Cracks, veo que a ustedes les encantan los retos. ¿Para qué te digo que no sirve? Por eso mismo, hoy quiero hacer un reto en el modo casera con un equipo que estoy seguro que a ustedes les encanta. El reto consiste en que todos mis jugadores de la plantilla titular e incluso de los suplentes tienen que ser arriba de 30 años. Y si tienen 25, 26, 27, 28 o 29 años, ¿qué va a pasar? Pues fácil, los vendo a todos. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y compro jugadores que tengan como edad mínima 30 años. Vamos a ver si con un equipo así podemos ganarlo todo. Y el equipo que seleccioné está bajo esta chamarra. ¿Quieren verlo? Sí, señores. La Juventus. Aceptaré un torneo amistoso, amigos. Tenemos aquí la Copa Élite Asiática. Equipos relevantes están el Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid. En esta Copa Invitacional tenemos equipos relevantes, el Chelsea, Ajax, Athletic de Bilbao. Luego no me convence mucho. El trofeo de campeones tenemos al Villarreal, Tigres, Arsenal, el Atlético Mineiro, el Wolfsburgo. Valencia medio que no me llama la atención. Este grupo sí que está muy bien. Lo bueno, señores, es que en esta misma temporada tenemos Champions League. Ahí pueden ver Piamonte Calcio. Quiero ver en qué grupo estamos. Miren nuestro grupo, cracks. Está el Bayern Leverkusen, el Lokomotiv y el Atlético de Madrid. El objetivo nacional es ganar la Copa Italiana y también ser campeones de la Serie A. Y en el objetivo internacional tenemos que ganar la Champions League. Un reto bastante complicado para jugadores arriba de 30 años. Pero veremos qué es lo que pasa. Primero quiero ver a mi plantilla titular para ver si la mayoría de mis jugadores son arriba de 30 años. Aquí vemos a nuestra estrella, nuestro ídolo, Cristiano Ronaldo, que tiene 33 años. Pipita Higuaín se mantiene en el equipo, tiene 31 años. Paulito Dybala, 25 años. Dybala tiene que salir. Lo lamento mucho Dybala, pero tienes que salir. Kedira tiene 32 años, se queda. Luego viene Matuidi, 32 años, perfecto, se queda. Pjanic, 29. Solo le faltaba a Pjanic un añito para que se quede en la Juventus, pero lamentablemente se tiene que ir. Continuamos, amigos, con Alexandro, 28. No, 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 no. Alexandro igualmente tiene que irse de la Juventus. Matais de Ligue, 19 años. Este sí que ya está fuera de la Juventus. Bonucci, 32 años, te quedas Bonucci. Cuadradito, 31, igualmente se queda. Quiero ver mi portero. Por favor, Chesny, que tengas 30, está muy bien. 29 años. No lo puedo creer, señores. De momento, entonces, sacamos a Chesny y vamos a poner ahí a Gianluigi Buffon. Luego, jugadores arriba de 30. A ver, Betancourt, 22. Tienes que salir. Fernandeschi, 25. Tienes que salir. Ramsey, 28. Tiene que salir. Douglas Costa, 28. Tienes que salir. Rugani, 24. Tienes que salir. Danilo tiene que salir. No puede ser, en serio. A ver, 24, 26, 25, 21, 18. Chiellini. Tú vas a ir a la defensa y tendremos que vender a Matais de Ligue. Luego, a ver, tengo que sacar a Alexandro. También tengo que sacar a Pjanic y a Dybala. Vamos a hacer más fichajes, me imagino, señores. Luego, bueno, todos tienen que salir. Así que hay que resolver esto de inmediato. Amigos, puse a la venta a todos los jugadores menores de 30 años. Tal es el caso de Pjanic. Tenemos ahí a Chesney, tenemos ahí a Ramsey, tenemos ahí a Douglas Costa, tenemos a Alexandro, tenemos a Danilo, tenemos a Desiglio, tenemos a Emre Chan, tenemos a Rabiot, tenemos a Paulo Dybala. Este sí me va a doler que se vaya, pero ni modo, tiene 25 años, así que tiene que estar fuera. Tenemos a Rugani, tenemos a Bernardeschi, Betancourt, Xhaka, Matais de Ligue. Tienen que irse, lo lamento. Tienes 19 añitos, este equipo es apto para arriba de los 30 años. De Miral también se va, Márquez y bueno, todos los menores de 30 se me van. Bueno, estos cracks ya están añadidos en transferible, así que cualquier oferta que me lleguen por ellos lo vamos a recibir. Cracks, en la Copa Amistosa en nuestro grupo se encuentran el Kashima, el Bayern y el Atlético de Madrid. Vamos a simular este partido con el Bayern, pero quiero que vean en la plantilla, aún tenemos tres jugadores menores de los 30 años. Es el caso de Dybala, Pjanic y también Alexandro. Como es una Copa Amistosa, vamos a dejarlo pasar, pero para Liga, Champions y Copa, todos tienen que ser arriba de los 30 años. Y miren nada más las noticias, Edson busca impresionar en el debut de la pretemporada. No puede ser, primer partido de pretemporada lo perdimos, dos goles a uno. El City quiere comprar a Matuidi, tiene 32 años, Matuidi me va a servir muy bien en el medio campo. El Atalanta quiere comprar a Xhaka, yo creo que sí, a este lo vamos a vender. Vamos a simular el partido contra el Atlético de Madrid, espero ganar. Sí señores, dos goles a cero con goles de Cristiano Ronaldo y Douglas Costa. Y miren, el Atlético de Madrid quiere a Gonzalo Higuaín, pero tiene 31 años y de momento Higuaín me va a servir en la delantera. Bueno, el Arsenal mostró interés en Alexandro, tiene 28 años, a este sí o sí tengo que venderlo amigos. Y miren nada más, el Tottenham a quién quiere comprar, a Cristiano Ronaldo, a mi estrella. Mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento eh, que va a tardar un poco. Tú míralo eh. No. De una vez quiero que vean cuáles serán mis fichajes, bueno, al menos intentaré fichar a la mayoría para mi equipo. Tenemos a Manuel Neuer en la portería, edad 33 años. Sergio Ramos para mi defensa me va a servir muy bien, igualmente tiene de edad 33 años. Busquets en el medio campo reemplazando a Pjanic me servirá porque tiene cabalito 30 años. Jordi Alba por el lateral izquierdo me hace falta porque Alexandro se va a ir, entonces Jordi Alba caería muy bien porque también tiene 30 años. Luka Modric para el medio campo, 33 años, está muy bien. Aubameyang para el reemplazo del Pipita Higuaín, 30 años, perfecto. O también Lewandowski, en caso que no se pueda Aubameyang, Lewandowski caería muy pero muy bien, también tiene 30 años. Como pueden ver todos son arriba de 30 años. Angelito Di María, 31 años, excelente jugador del PSG, me puede servir perfecto. Dusan Tadic, amigos, este crack igualmente tiene 30, como es el caso también de Marco Reus y mi estrella. Mi ídolo, el sueño de todos, que jueguen juntos Messi y Cristiano en la Juventus. Se está rumoreando bastante de eso, hay muchos rumores, muchas noticias, pero el caso es que en este modo carrera vamos a hacer posible de que Messi se venga a la Juventus. Messi será nuestro primer fichaje bomba y ofreceremos por él 100 millones de euros. Mmm, quieren 145. Te ofrezco 120 millones y eso que es mucho. O lo van a pensar. No puede ser. Vamos a simular este último partido del grupo contra el Kashima. Como pueden ver en la tabla, si ganamos al Kashima y si el Atlético de Madrid empata o pierde, clasificamos a la semifinal. A ver cómo nos va. Ganamos, amigos, dos goles a uno con la justa. Goles de Kedira y nuestro comandante Cristiano Ronaldo. Miren este mensaje que me llega. Edson, revisamos tu oferta por Messi y aceptamos tus condiciones. El precio total de la transferencia, 120 millones de euros. Así que Messi, serás el primer fichaje de la Juventus. Bueno, hablemos de dinero. Messi quiere ganar 360 mil euros a la semana. Quiere una prima de fichaje de 3 millones y medio de euros. Y también quiere un bonus de 9 millones cuando anote 15 goles. Lo lamento mucho, pero aunque seas Messi, a mí no me gustan los bonus y lo vamos a retirar. Messi se quiere unir, pero quiere ganar 400 mil euros a la semana y quiere su prima de fichaje. Pues perfecto. Todo bien. Lo primero que queremos con Messi es darle el número que se merece. La número 10, señores. Ahora sí, está mucho mejor. Higuaín será mi delantero titular. Bueno, al menos de momento, si es que no ficho otro delantero. Y te mereces un número de un delantero. La 9. A ver, mejor. Bueno, señores. Lo primero que haremos es sacar a Paulito Dybala porque tiene menos de 30 y no tiene que estar en este equipo. El que sí va a estar es Lionel Messi. De momento, Messi con 32 años se une a la Juventus en nuestro primer fichaje. El que se tiene que ir próximamente es Pjanic, que tiene 29 y también Aleksandro, que tiene 28. Luego los demás, de momento, están bien. Miren nada más, jugamos semifinales contra el Paris Saint-Germain. Quiero ver la otra semifinal. ¿Quiénes es? Oh, el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Lo vamos a simular ya con Messi y Cristiano en el campo de juego. Y mira cómo terminó el partido. Gol de Pipita y Guaí y de Cristiano Ronaldo. Por parte del Paris Saint-Germain lo hicieron Mbappé y Neymar Junior. Pero en penaltis ganó la Juventus. Yo creo que Buffon tuvo una muy buena actuación. Oferta de transferencia por Douglas Costa tiene 28 años. Tiene que salir, así que aceptamos la oferta del Aston Villa por 34 millones de euros. Y nos dicen también que Aleksandro fue vendido. Y bueno, señores, tenemos final contra el Real Madrid. Cristiano Ronaldo se enfrenta a su ex-equipo. Messi se estará enfrentando a su rival de siempre, ¿no? El Madrid, así que vamos a simular este partido para ver cómo nos va. Teniendo a Cristiano Ronaldo y a Messi en el mismo equipo, no puede ser. Perdimos dos goles a cero, señores. Doblete de Benzema. Y bueno, esta final la gana el Real Madrid. Eso no me lo esperaba. Nos mandan mensaje y nos dicen que Douglas Costa fue vendido. Pero miren esto, oferta de transferencia. El Real Madrid mostró interés en comprar a Paulo Dybala por la cifra de 100 millones de euros. Paulito Dybala, lo lamento mucho. Yo te quisiera en mi equipo, pero mis jugadores tienen que ser arriba de 30 años. Ese es el reto. Así que 100 millones por Dybala no está mal. Aceptamos la oferta. Nuestro próximo fichaje será Jordi Alba porque necesitamos un lateral izquierdo. Vamos a ir con todo por él. Vale 35 millones. ¿Qué te parece? 37. Yo creo que está muy bien. Mira, quieren 58, es mucho. Te voy a dar por él 45 millones, pero nada más. Igualmente quieren pensarlo. De momento también iremos por Busquets. A ver, con él vamos a delegar la compra. Que le ofrezcan entre 58 millones y 84. Yo creo que está muy bien. Edson, revisamos tu oferta de transferencia por Jordi Alba y bla, bla, bla. Pero lo que quieren es 59 millones por Jordi Alba. Bueno, Jordi Alba, te necesito. Aceptamos la oferta. Vamos a delegar negociación que sea tu sueldo entre 220 mil y 350 mil euros. Está muy bien. Llegó a un acuerdo con el Barcelona para comprar a Sergio Busquets por 58 millones de euros. Está muy bien. También el Olympique de Lyon quiere a Emre Cham. Tiene 25 años. Lo lamento, tienes que irte. Quieren pagar por él 29 millones. Está perfecto. Paulo Dybala y su representante llegaron a un acuerdo con el Real Madrid. Finalizó la compra por 100 millones. Lo primero que haremos es sacar a De Ciclio y meter por ese lateral donde estás Jordi Alba que tiene 30 años. También meter a Busquets que tiene 31 años en reemplazo de donde estás Pjanic. Ahora sí, mi alineación de momento es esta. Buffon que tiene 41 años. Línea de 4 en la defensa. Jordi Alba, 30 años. Chiellini, 34 años. Bonucci, 32 años. Juan Guillermo Cuadrado, 31 años. En el medio campo tenemos Ketira, 32 años. Busquets, 31 años. Matuidi, 32 años. En mi delantera, mi tridente. Cristiano Ronaldo que tiene 34 años. Higuaín que tiene 31 años. Y Messi que tiene 32. De momento ya estamos cumpliendo con el reto. ¡Vamos! Miren qué noticia, cracks. El Piamonte Calcio aseguró la contratación de Sergio Busquets para 58 millones de euros. Oferta de transferencia por Ketira tiene 32 años. No, no, no. Ketira se me queda. Vamos a rechazar la oferta. El Atlético de Madrid quiere a Cuadradito, pero es mi lateral derecho. No se me va, lo lamento. Rechazamos su oferta. Es momento, cracks, de hacer otro fichaje. ¿Qué les parece? Di María, Tadic o Royce. Me falta delanteros, ¿eh? Royce que vale 47 millones. Tadic que vale 30 millones. Di María que vale 44. A ver, ¿por quién me voy? Yo creo que vamos a asegurar el fichaje de Dusan Tadic. Vamos a delegar la compra. Le ofrecemos entre 34 millones de euros y 49 millones. Vale, con Dusan Tadic quedaron en 41 millones de euros. No lo veo mucho. Está muy bien. Es un crack. Así que vamos a aceptar la oferta. También vamos a delegar la negociación. Va a ganar entre 145 mil euros semanales y 220 mil. Está muy bien. La Roma quiere a Betancourt. Él tiene 22 años. Es un crack, pero vamos a aceptar esta oferta. O sea, este reto también consiste en aceptar todas las ofertas por jugadores menores de 30 años. Aceptarlas todas. Muy bien, amigos. Llegaron a un acuerdo con Tadic. El Mónaco quiere a Bernardeschi. Quieren pagar por él 33 millones de euros. Tiene 25 años. Aceptamos la oferta. ¿Qué es esto? Final de la Supercopa de Italia. Interesante. Vamos a simularlo y a ver qué es lo que pasa, señores. Porque con Cristiano y con Messi en el mismo equipo, tenemos que ganar todo lo que venga. Y... ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? No puede ser. Ya estamos empezando con pie izquierdo. Dos finales consecutivas que estoy perdiendo. The Like nos manda mensaje y nos dice, por lo general no soy de hacer al arte, pero creo que habría tenido un impacto importante contra Lazio. A The Like no lo podemos vender porque recién lo fichamos esta temporada. Así que yo creo que será un jugador que lo vamos a perder netamente. O sea, estará en reservas. Me duele muchísimo, pero este reto consiste en eso. Y miren esto. El PSG mostró interés en comprar a Pjanic por la cifra de 56 millones. Así que todo muy bien. Lo vamos a aceptar. Y Pjanic, lo lamento, te me vas. Tengo 112 millones de euros, amigos. Nos vamos a ir a transferencias. Vamos a intentar de una vez con Luka Modric. Sería bueno cambiarlo por The Like porque él solo vale 52 millones. Y The Like creo que no se puede ir. De todas maneras, a ver, vamos a ver qué nos dice el Madrid. Sí, aceptaron. Pensé que The Like no se podía ir porque recién lo fichamos. No sé si fui tonto, pero bueno, ya está. Así que Lujita Modric, contigo vamos a delegar. Vas a ganar entre... Oye, ganas mucho, pero bueno. Es lo que hay. En la lluvia sobra plata. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Próximo fichaje que me encanta muchísimo es Aove Mayank. Vamos a negociar su compra. Vale 57 millones. Vamos a ofrecer por él 60. Oh, quieren 90 millones por Aove Mayank. Estás loco. Voy a pagar por ti 74, pero nada más. Oh, lo quieren pensar. Mientras lo piensan, voy a intentar fichar a Neuer. Vamos a intentar con un cambio de jugador portero con portero. Vamos a hacer un trueque. A ver si quieres por Chesney. Porque el valor de Chesney es mucho más que el valor de Neuer. Tuvieran que aceptarnos de una. Quieren 18 millones aparte. O sea, es muchísimo, pero vamos a negociar. Perfecto, te daré 10 millones más Chesney por Neuer. Espero que aceptes. Sí, señores. Neuer ya está en la Juventus. Lo que queda con Neuer es delegar su sueldo. A ver, entre 155 mil euros semanales y 240 mil. Está muy bien. Cracks, tenemos primer partido de la liga contra el Parma. Vamos a simular día a día hasta que dure el mercado de transferencias. Vamos a ir. Oh, solo tenemos, miren cuántos días. Creo que 7, 8 días más para hacer todos nuestros fichajes que podamos. Así que este partido lo vamos a simular. Obviamente, primer partido de liga. Esperó ganar. Y... Sí, amigos. Ganamos dos goles a uno con goles de cuadradito. Y otro golazo del comandante, Cristiano Ronaldo. Mensaje, señores. Pjanic y su representante llegaron a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. Fue vendido. Amigos, también voy a intentar fichar a Sergio Ramos. Vamos a delegar su compra entre 37 millones de euros. Y 51 me parece muy bien. Miren, señores. Por Aubameyang quieren sí o sí 90 millones. Es mucho. Si no se puede con Aubameyang, tengo aquí en sugerencias Jamie Vardy, amigos. Edad 32 años que está apto para venirse a la Juventus. Ahí estás, Jamie Vardy. Vamos a negociar tu compra. Bueno, lo vamos a delegar. Esperemos que sí aceptes entre 34 millones y 49 millones. Yo lo veo perfecto. Muy bien, Jamie Vardy. Espero que seas el delantero suplente del Pipita Higuaín. También quiero negociar con Mousa. Sí, Sopo tiene 30 años. Me parece un mediocampista excelente. Así que vamos a negociar la compra. Estamos ofreciendo 5 millones más nuestra defensa de Miral por Sissoko. Así que vamos a aceptar. Sissoko, bienvenido a la Juventus. Le vamos a pagar 140 mil euros semanales y una prima de fichaje de medio millón de euros. Esperemos que acepte y todo esté bien con Sissoko. Sí, señores. Es una oferta justa. El cliente está contento. Pues yo también. Sergio Ramos, amigos, quiere ganar 185 mil euros semanales. Quiere una prima de fichaje de un millón. Y también quiere casi 7 millones después de 20 porterías embatidas. Es el capitán, señores. Y vamos a aceptar y darlo todo por Sergio Ramos. Vamos a confiar en él. Señores, necesitamos un guerrero en el mediocampo. ¿Y quién mejor que Arturo Vidal para esa posición? Podemos cambiarlo por Danilo porque Danilo tiene 28 años. No me serviría en el equipo de la Juventus. Así que vamos a ver qué nos dicen. Quieren 22 millones más Danilo. Es mucho. Te doy 16 millones más Danilo. A cambio de Arturo Vidal yo creo que es una muy buena oferta. Sí, señores. Arturito Vidal, el chilenito, es de la Juventus. Vuelve a su antiguo club. Quiere de sueldo 125 mil euros semanales. Quiere una prima de fichaje de 780 mil euros. Y un millón y un poquito más después de 10 partidos. Retiramos bonus porque no me gusta. Y de todas maneras Arturo Vidal y su representante aceptan. Vamos a revisar nuestra plantilla. ¿Cómo está, señores? Lo primero que quiero hacer es meter de titular a Neuer. También Lukita Modric será titular en reemplazo de ¿Qué dirá? ¿Qué les parece? ¿Tadich o Arturo Vidal en el mediocampo en reemplazo de Matuidi? Yo creo que Arturo Vidal tiene que estar aquí, amigos. Ahí, perfecto. Luego va a salir Bonucci porque quiero que entre el verdadero capitán, Sergio Ramos. Toda mi plantilla titular cuenta con más de 30 años. En la banca de suplentes igual, a excepción de Ramsey que tiene 28 años, vamos a reemplazarlo por un delantero o por otro jugador que tenga más de 30 años. Vamos a simular este partido contra el Napoli a ver qué tal nos va. Ganamos, señores, goles de Lukita Modric y Cristiano Ronaldo. Los ex Real Madrid. Bueno, amigos, ya va terminando el mercado de fichajes. Nada más quedan horas. 41 millones, amigos, con el Leicester City por Jamie Vardy. A ver, me gusta, me gusta, ¿eh? Vamos a aceptar esta oferta y también vamos a negociar con el jugador. Hablemos del salario. Jamie Vardy ganará 135 mil euros semanales. Quiere una prima de fichaje de más de 800 mil euros. Y un millón, bueno, más de un millón después de 10 partidos. Con tal que me hagas muchos, pero muchos goles, vamos a aceptar tu petición. Contratamos a Messi, fichamos a Jordi Alba, fichamos a Busquets, fichamos a Dusan Tadic, fichamos a Lukita Modric, fichamos un porterazo como es Neuer. Un defensa y capitán que da mucha jerarquía, Sergio Ramos. También a Sissoko para recambio, Arturo Vidal porque quiero muchos guerreros en el medio campo. Y de último fichaje, suplente de Pipita y Wayne de momento, vamos a ver cómo va Pipita y Wayne si marca goles, pues se sigue quedando. De momento, Cristiano Ronaldo me está marcando todos los goles, pero Jamie Vardy viene a luchar un puesto en la delantera. Miren qué hermosa noticia, Modric reemplazará a Dybala, pero si no va a jugar en su misma posición. Antes que terminemos el mercado de fichajes, amigos, quiero ver quiénes son los jugadores más caros. De momento, el principal, Messi, que lo contratamos por 120 millones. También el otro jugador caro es Dybala, que se fue al Madrid por 100 millones. Kimmich, que llegó al United por 79. Sijek, que fue al City por 76. Donnarumma, 74 millones, se fue al Bayern Múnich porque, bueno, nosotros le robamos también a Neuer. Modric, igualmente, mira cuánto valió. Ah, no, fue un intercambio por De Laig. Neuer, también que lo compramos nosotros. Ander Bayler. Jordi Alba, eh. Estamos en el top, amigos, de los fichajes más caros. Yago Aspas, mira, Busquedi, igualmente, que se vino a la Juventus. Pjanic, que lo vendimos al Paris Saint-Germain. Alaba, que se fue al Barcelona. Sergio Ramos, que se vino a la Juventus. Neves. Tadic, igualmente, que se vino a la Juve. Mira, igualmente, Jamie Vardy. Oh, Semedo se fue al Milan. Amigos, vamos a empezar la temporada con esta alineación. Manuel Neuer, 33 años en portería. Lateral izquierdo, Jordi Alba, 30 años. Defensor central, Chiellini, 35. Sergio Ramos, 33. Y aparte es capitán. Cuadralito tiene 31 años. Luego continuamos. Modric tiene 34. Busquets, 31. Arturito Vidal, 32. Cristiano Ronaldo tiene 34 años. Higuaín, 31. Y Messi, con 32. Revisamos la banca de suplentes. Tadic, con 30 años. Jamie Vardy, 32 años. Sissoko, 30. Bonucci, 32. Buffon, 41. Este sí que se pasó, ¿eh? Soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. Kedira tiene 32. Y Matuidi, 32, igualmente. O sea, todos mis jugadores titulares y suplentes cuentan con más de 30 años. Y bueno, señores, vamos a irnos a temporada, a calendario. Y miren, tenemos partido contra la Fiorentina. Tenemos partido de Champions contra el Atlético. Partidos de Liga. Nos vamos a ir a simular hasta el primer día del próximo mercado de fichajes, que es enero. Anteriormente, tenemos partidos igual de Champions contra el Eberkusen, etc. Hay muchos, pero muchos partidos, ¿eh? Primera fecha de enero hasta el próximo mercado de transferencias. Lo vamos a dar a simular. 20 minutos después. Y bueno, señores, llegamos al primer día del mercado de fichajes. Quiero ver qué tal me fue en las demás competiciones. A ver, vamos a ver en la tabla. Miren nada más qué apretadita está la tabla. En primer lugar está la Juventus con 46. En segundo lugar, la Roma, igualmente con 46. Estamos igualando. Solamente por diferencia de gol, estoy puntero. Tercero, el Nápoles. Cuarto, el Inter. Quinto, Lazio. Y así sucesivamente. Vamos a ver en Champions League cómo me fue. Aquí vemos octavos de final. Me enfrento al Bayern de Múnich. No lo puedo creer. Qué rival más complicado el que me tocó, ¿eh? No sé, señores. Está muy, pero muy difícil eso. Luego nos vamos a ir donde está la Copa Italiana. Cómo nos va, con quién nos enfrentamos contra la Sampdoria. No está tan difícil, pero los octavos de final de Champions sí me están complicando. A mí se me hace que eres marica. Miren nada más esto, señores. Cristiano Ronaldo se encuentra lesionado. Si nos vamos a centrar de plantillas, quiero ver por qué tiempo es su lesión. Y si tengo que fichar a otro jugador ya, ya de una vez. No lo puedo creer. A ver, Messi. Messi está todo bien, pero Ronaldo es Cristiano. ¿Estará fuera de juego? Tres semanas más. No está tan difícil. De momento, mientras se recupera de la lesión, jugará por ese extremo. ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Dusan Tadic. Simulamos partido contra el Cagliari y la Juventus. Venció 3 a 0 con goles de Jordi Alba y un doblete de quien ingresó recién. Tadic. Tenemos igualmente partido contra la Roma. Lo vamos a simular. Y ganamos, señores, 3 a 0 con goles de Busquets, Modric y Messi. Tenemos partido de Copa Italia. Octavos de final contra la Sampdoria. Lo vamos a simular. Y ganamos, amigos, por muy poco con goles de Arturo Vidal y Cristiano Ronaldo, que ya está recuperado de la lesión. ¿Qué les parece, crack? Si probamos con Tadic por ese extremo y sacamos a Higuaín para meter ahí a Cristianito Ronaldo. Pero de momento vemos que está con Bendita. No lo vamos a complicar tanto y de momento entrará Jamie Vardy de delantero centro. Así vamos a jugar mientras tanto. Simulamos este partido contra el Parma por Liga. Y sí, señores, 2 a 0. Goles de Busquets y otra vez Tadic. Señores, Tadic está pidiendo titularidad a gritos. Partido importante contra el Napoli. Lo vamos a simular. Es complicado, pero ganamos, amigos, con goles de, bueno, un doblete de Arturo Vidal. Y miren quién salió lesionado. Cuadradito. ¿Por cuánto tiempo estará? Dos meses sin jugar. Miren, el Milan venció a su rival Breccia. Y me encanta ver ahí a Ibrahimovic. Lo que quiero hacer es irme acá a plantilla Cristiano. Ronaldo ya está recuperado. Va a reemplazar a Jamie Vardy. Y mi nuevo cliente será Messi, que jugará junto a Ronaldo. Y por el otro extremo estará Tadic. Ahora, Cuadradito está lesionado. No sé si puede entrar ahí. Matuidi puede ser bien. Si Soko igualmente o Bonucci. Yo creo que Bonucci lo haría muy bien de lateral derecho. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuartos de final de Copa Italia contra la Lazio lo vamos a simular. Y ganamos, amigos, tres goles a uno con goles del capitán Sergio Ramos y un doblete de Messi. Amigos, ya nada más queda menos de diez horas. ¿Qué les parece si fichamos un lateral derecho? Uno baratito que yo conozca. El único es... A ver, nos vamos a ir a buscar jugadores. El único jugador baratito que conozco... Ya saben de quién estoy hablando. Advíncula, señores. Espero que esté disponible para poder ficharlo. Y nos vamos a ir a Advíncula. Aquí está. En el Rayo Vallecano. Por favor, quiero ficharlo. ¿Negociar compra? No se puede. Ni modo, señores. Vamos a tener que esperar los dos meses de recuperación de Juan Guillermo Cuadrado. Miren, mi rival directo en octavos de final de Champions, el Bayern, quiere comprar a Cristiano Ronaldo. Eso es imposible. Y bueno, señores. Vamos a cerrar este mercado de transferencias sin hacer ningún fichaje porque confío en los que ya fiché. Bueno, nos vamos a ir a temporada. Calendario. Toca simular toda la temporada. Pero quiero que Cuadrado se recupere y me mencionó que se iba a recuperar en dos meses. Así que febrero lo pasamos, también marzo y nos vamos directo a abril, al primer día de abril. Ojalá y pasemos los octavos de final contra el Bayern. Y miren, Copa Italia nos toca semifinal contra el Inter de Milán. Qué complicado, amigos. Esperemos haber pasado. Estoy bastante nervioso. Muy nervioso. Y pasamos Champions. Pero no pasamos Copa. Ahora sí quiero que entre Cuadradito. Yo creo que ya estás recuperado. Sí, se va a recuperar ya a medida que vaya jugando. Cuadrado. Ingresas en reemplazo de Bonucci. Porque tu especialidad es por el lateral. Tu especialidad es la velocidad. Ahora sí, vamos a seguir simulando. Todo mi equipo está muy bien. No hay nada que temer. Nos vamos a temporada. Calendario. Miren, nos toca Champions League. Cuartos de final contra el Inter. Vamos a simularlo hasta... ¿Qué? Tenemos Copa. Vencimos, amigos. Vencimos. Se va a poner interesante. Pasamos cuartos de final. Y tenemos semifinal contra el París Saint-Germain. Wow. Lo que se viene es espectacular, señores. El primer partido contra el París. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no sabremos aún. Bueno. Está bastante complicado todo esto. Luego se viene junio y ya no tenemos nada más. Estos son nuestros últimos partidos. Partido contra el Udinese por liga. Champions League semifinal. Y ya por acá me imagino que es la final cerca de acá. Y también partido contra el Nápoles. Bueno, nos vamos atrás. Y vamos a simular de a poco. Simulamos este partido contra el Udinese. Y vencimos 1 a 0 con gol. ¿De quién más? Messi. Wow. Y se viene la Champions, amigos. Algo espectacular que espero podamos salir de esta. Porque el París Saint-Germain es bastante difícil, bastante complicado. Pero recordemos que somos la Juventus y tenemos al comandante y a Messi. Aquí estamos, amigos, en la semifinal. La otra semifinal fue entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. El primer partido lo ganó el Liverpool 3 a 1. Ahora se viene el partido de la Juventus con el París Saint-Germain. El primer partido lo ganamos, amigos, 1 a 0. Pero quiero ver a quiénes eliminó el París Saint-Germain. En cuartos de final eliminó al Valencia. En octavos eliminó... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Paris Saint-Germain? No. Al Barcelona. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Y bueno, también quiero ver cómo estamos en Copa. A ver, a ver, a ver. Oh, tenemos final contra el Nápoles. Y en la Serie A, la Liga Italiana, estamos punteros. Ya difícil que nos alcancen, señores. Somos ya prácticamente campeones de la Liga Italiana. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Y bueno, amigos, vamos a simular esta semifinal contra el París Saint-Germain. Espero ganar para así poder jugar la final. Y... Lo ganamos. Y miren quiénes hicieron los goles. Tadic y el comandante Cristiano Ronaldo. Y miren nada más qué aparece ahí. Al minuto 24, Cristiano Ronaldo falló un penal. Pese a eso, ganamos. Partido de Liga contra la Sampdoria lo vamos a simular. Y obviamente, me imagino que lo ganamos, ¿eh? 3 a 0 goles de quién más. Cuadradito. Y otro gol de Cristiano Ronaldo y Dusan Tadic. Si no marca Messi, siempre está Ronaldo. Partido contra el Cagliari lo vamos a simular. Y esperemos ganar. A ver, ¿qué es lo que pasa Cagliari? Cagliari. 2 a 0. Y miren quiénes hicieron los goles. Lo sabía. Los mejores. Messi y Ronaldo. Se vienen los últimos partidos, cracks. Tenemos final de Copa contra el Nápoles. Tenemos último partido de Liga contra la Roma. Y también tenemos final de Champions League contra el Liverpool. Ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, lo primero que queremos es simular este partido contra el Nápoles. ¿Qué pasó? ¿Quién se lesionó? Alguien está lesionado. Oh, están con Roja, Busquets y Sergio Ramos. Ahora tenemos que hacer los cambios, ¿eh? A ver, de cuenta de Busquets jugará. Lo veo muy bien a Matuidi. Y en reemplazo de Sergio Ramos jugará. Sí, sí. ¿Quién más? Bonucci, señores. El capitán, miren quién es. Messi. Con este equipo vamos a simular la final de la Copa Italiana. Y, señores, esta final. Sí, amigos. La ganamos. Goles de Jordi Alba. Y no podía faltar otro gol de Dusan Tadic. Fuera de bromas. Tadic fue un fichajazo. Último partido de Liga. Ya somos campeones. No importa lo que pase. Pero, aún así, ganamos 2 a 1. Con goles de Ronaldo y, otra vez, Tadic. Miren, señores. Tenemos final de la Champions League. Quiero ver en Liverpool a quiénes eliminó. En semifinales eliminó al Atlético de Madrid. En cuartos de final eliminó al Ajax. Y en octavos eliminó al Benfica. No tuvo un recorrido tan complicado en la Champions. Pero, ahí está. Campeón de la Copa Italia. Pueden ver que es el Piamonte Calcio. La Juventus. Y en la Serie A, ¿cómo estamos? Igualmente, señores. Somos campeones de la Serie A. Campeones de la Copa Italia. Solo nos falta ser campeones de esto, amigos. De la Champions League. Y para eso, la simulación va a estar infartante. Primeramente, voy a poner a mis titulares. Sacar a Matuidi. Porque en esa posición juega Busquets. Y también poner a Sergio Ramos en reemplazo de Bonucci. Para este partido, amigos. Mi capitán será, ya sabemos, Cristiano Ronaldo. Bueno, porque es Mr. Champions. Pero, señores. Les propongo algo. En vez de simular este partido. ¿Qué tal si lo jugamos? Miren qué épico duelo, amigos. Mohamed Salah versus Lionel Messi. Ahí podemos ver mi alineación. Todos titulares. Ninguno está lesionado. Todos están en perfecto estado. Así que vamos a darle. Ahí va calentando el Liverpool, señores. Que busca otra vez ganar la final de la Champions League. Y ahí también van calentando los jugadores de la Juventus. Que cuentan todos los jugadores arriba de 30 años. Partirazo el que se nos viene, amigos. Por la final de la Champions League. Liverpool versus Piamonte Calcio. Ahí están los jugadores de Liverpool. Su tridente se mantiene. Mané, Salah, Firmino. Y miren qué fichajazo. Rakitic. Fabinho. Robertson. Van Dijk. No, no, no. Ander Bayler, si no me equivoco, creo que es. No lo sé muy bien. Alexander, Arnold, Allison. Anderson y Henderson. Equipazo. Pero es que nosotros también tenemos un equipazo. Modric, Arturo Vidal, Messi. Está Dusan Tadic, que está en un momento perfecto. Con todo lo que tenemos, vamos a ganar esta orejona. Vamos. Saca el Liverpool. Ahora sí. Vamos por la final. Esperemos ganar, eh. Porque va a estar bastante complicadito. Ahí lo tiene Rakitic. Ahí está Busquets tras el balón. Y lo tiene Mohamed Salah de Liverpool. Saca el centro. Pero... Menos mal que se fue. ¿Qué está pasando? Pero... ¡No! ¡Sergio Ramos! ¿Qué pasó ahí? Es hora en la salida de Ramos, amigos. Miren, ahí ya lo tenía el balón. Ahí, ahí. Lo tenía. Pero lo pierde con Mané. Vamos, vamos, señores. A buscar la remontada. Arturo Vidal. Toca para Tadic. Si tenemos a Messi y a Ronaldo en el mismo equipo, no podemos perder esta final. Ahora sí, señores. Dusan Tadic. Tadic para quién. Ronaldo, Ronaldo. ¿Qué pasó? Falta de Alexander Arnold. A ver, a ver, Tadic. ¿Qué? ¡Es penalti! ¡Es penalti, amigos! Sí, señores. ¿Lo va a ejecutar Messi o Ronaldo? ¿Qué dicen? Yo digo... Yo voy por Cristiano, eh. Es el rey de los penaltis, Cristiano. Lo vas a tirar ahí. Ronaldo. ¡Ronaldo! No lo puedo creer. ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! Ahí no. Ahí no. Ahí no. Vamos. ¡Buena, Neuer! De la que me salvó Manuel Neuer. Vidal toca para Cristianito Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Perfecto. Perfecto, Cristiano. Eres Mr. Champions. Eres... Tadic. Toca para Ronaldo. Ronaldo para Arturo. Vidal. Quería celebrarlo, amigos. Se fue. Se fue el balón. Por muy cerquita del palo. Mira, mira, mira. No puede ser. Que pasecito de Firmino, eh. No, 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 no. Buena, Neuer. ¿Qué? ¿Qué está pasando, Juventus? Neuer. Eres un crack. Qué linda. Ahí está Tadic. Cuidadito, eh. Tadic pasa para Modric. Y... Lo tapa Alisson. Toca atrás para Sergio Ramos. Ramos para Cristiano. Ahí hay, Cristiano. Y así le pega la fruta. ¿Qué? Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Terminó el primer tiempo, amigos. Victoria de Liverpool por 1 a 0 sobre la Juventus. De una vez vamos a reanudar este partido. Y continuemos. Ahí lo tiene Arturo Vidal. Toca para Messi. ¿Quiere un gol de Messi o de Cristiano Ronaldo? Estaría muy contento, eh. No, 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 no. ¡No! Golazo de Fabinho. Mira, ahí lo tenía Rakitic. Qué habilitación para Fabinho. No, ni modo. Atención que se avanza Mané. Es muy veloz Adiomane. Saca el centro. También nos estamos salvando, eh. Cambio cracks en la Juventus. Sale Modric. Ingresa Matuidi. Vamos a llevar a Ronaldo a este extremo. Y vamos a sacar a Tadic para meter a Jamie Vardy. El partido hubiera terminado diferente si ese penal hubiera convertido Cristiano Ronaldo. Pero fui un tonto en fallarlo. Otra vez Matuidi. Ahí lo tiene Jamie Vardy. El recién ingresadito. Vamos Jamie. Qué buen pase para Messi. Engancha a Messi. Perfecto. Vamos Messi. Qué buen pase para Busquets. Pero patea Busquets. Ahí lo tiene Messi. Último balón, señores. Por el honor. Al menos por el honor. Vamos a hacerlo. Engancha Messi. Engancha Messi. Perfecto. Qué buen pase para Vardy. Y no. Se termina el partido. Perdimos la final de la Champions. Pero lo perdimos con un Liverpool que jugó muy bien. Ahí está la orejona, amigos. Como saben, el Liverpool es mi talón de Aquiles. El Liverpool es mi peor pesadilla en todas las finales. Y no es la excepción. Me acaba de ganar otra final de Champions League. Ahí va a alzar el capitán Henderson con Virgil van Dijk. Vamos. Se lo merecen Liverpool. Jugaron un partidazo. Ojo que tuvieron suerte de tener a Alisson. Porque si Cristiano Ronaldo marcaba el gol de penalti. La historia hubiera sido totalmente diferente. Nos preguntan, ¿qué pasó hoy? El Piamonte Calcio se mostró muy fuerte. No tuvimos ni una oportunidad. Tenemos que concentrarnos en el futuro. Yo creo que el Piamonte Calcio se mostró bastante fuerte. ¿Qué significa el desempeño de hoy para Messi? Nada es seguro. Busca todas las oportunidades altibajos. Yo creo que Messi siempre busca todas las oportunidades. Aunque esta final no fue un partido para Messi. Bueno, prácticamente para nadie de la Juventus. ¿Qué salió mal hoy? Fueron el mejor equipo. Nuestra actuación fue inaceptable. No pudimos desplegar nuestro fútbol. Yo creo que Liverpool fue el mejor equipo. Y bueno, señores. Así termina este modo carrera con la Juventus. Recordemos que fuimos campeones de la Copa Italia. Campeones de la Serie A. Pero nos faltó el último objetivo. Que era ganar la Champions League. No pudimos hacerlo porque Liverpool jugó muy bien. Pero espero que este video les haya gustado. Ya saben que si fue así pueden darle like. Suscríbanse al canal. Y activen esa campanita de notificaciones. Y bueno, amigos. Si quieren más videos de este tipo. Pues simplemente déjenmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué retos quieren que haya en modo carrera? El próximo reto será jugar toda la plantilla. Y su planeta es con jugadores menores de 23 años. Espero que ese reto les guste tanto como este. Y también déjenme en comentarios con qué equipo quieren que lo hagamos. Por ahí el Manchester City. El Chelsea. El Manchester United. El Barça. El Madrid. El Atlético. El PSG. No lo sé. Ustedes tienen la potestad aquí abajo en los comentarios. Comenten. Y bueno. Sin nada más que decir. Yo me despido. Hasta una próxima ocasión. Bye cracks. Es el FLAF tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco. Venga. Venga. Gracias.